Buen día y bendiciones. Hoy en Filillo TV Show en los deportes, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma. Y suscribiéndote aporta lo más necesitado como los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. A los niños les entregamos útiles escolares, a los jóvenes y los adultos, útiles deportivos y a los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Al final de cada video te dejamos fotos de obra que hemos hecho durante 10 años, gracias a la bendición y la gracia de Dios que hemos hecho la obra. Este año cumplimos 11 años y estaremos entregando en un lugar más adelante, estaremos diciendo el lugar donde estará entregado la próxima entrega a lo más necesitado. Mi gente, empezaremos con un campamento nacional que tiene el U-17 de República Dominicana, el 18 y 19 de febrero. Lo nacido en el 2006, región sur, este, región norte y Gran Santo Domingo. Te dice, lleva tu habilidad, tu habilidades de balonceto al siguiente nivel. Eso es muy importante para los jóvenes que están participando de la disciplina del baloncesto. Recuerda que nosotros le hicimos una entrevista al joven Rafael Zambo. Ese jovencito, ese jovencito de la romana, es de los que participa en el U-17 y está becado en la escuela de Florida, junto al coach Moisés Michel de la romana. Muchas proyecciones tiene ese jovencito, hijo de un amigo y hermano mío de la romana, Rafael Zambo. En la NBA, mi gente, en la NBA, en la NBA. Los Knicks de New York vencieron 122 por 101 a Atlanta Hot. Boston Celtic, 127 a 109 a Detroit Pixton. Brooklyn Nets, 116 a 105 a Miami Heat. Los Ángeles Lakers, 120 por 102 a New Orleans Pelican. San Antonio Spool perdió de nuevo. San Antonio Spool no es lo mismo de antes, es que tiene mucha juventud. Charles Honnell venció 120 por 110 a San Antonio Spool. Indiana Paisley, 117 a 113 a Chicago Bull. Philadelphia Seven Seasel, 118 a 112 a Cleveland Cavalier. Memphis Grizzly, 117 a 111 a Utah Yap. Hawkeye Sitton, 133 a 96 a Houston Rockies. Y Denver Nugget, 118 a 109 a Dallas Marbury. Ustedes saben que los partidos para hoy, los partidos para hoy, Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls a las 7 y 30 de la noche. Whistler Washington vs Minnesota Timberwolves a las 8 de la noche. Y los Ángeles Krippel vs Phoenix Sun a las 10 de la noche. En el stand-up de la NBA, ustedes saben que se acerca a la clasificación, porque está casi terminando la temporada. Quedan más de 20 juegos a cada equipo. Recuerden que las regulars son de 82 partidos. El equipo de Boston en la conferencia este está en primer lugar con 42 ganados, 17 perdidos. Le sigue Milwaukee Bucks con 40 y 17. Philadelphia Seven Seasel, 38 y 19 en tercero. En cuarto, Cleveland Cavalier con 38 y 23. En quinto, Brooklyn Neck con 34 y 24. En sexto, New York Knicks con 33 y 27. En el Mini Play-In, del 7 al 10, se encuentra Miami Heat con 32 y 27. En el 8, Atlanta Hawks con 29 y 30. En el 9, Toronto Raptors con 28 y 31. Y en el 10, Whistler Washington, 27 y 30. Recuerden que la clasificación del Mini Play-In, el 7 y el 8, juegan un partido. El que gane automáticamente clasifica en el séptimo lugar. Y el del 9 y el 10, el que gane, juega con el que perdió del 7 y el 8 para sacar el octavo lugar. En la conferencia este, del 11 al 15, lo que no es tan clasificado hasta el momento son Chicago Bull con 26 y 32 en el 11. En el 12, Indiana Peser con 26 y 34. En el 13, Orlando Magic con 24 y 35. En el 14, Charles Connell con 17 y 43. Y en el 15, con 15 y 44, Detroit Pistons. En la conferencia del oeste, en primer lugar, 50 Denver Nuggets con 41 y 18. Memphis Grizzly con 35 y 22. En el segundo, en el tercero, Sacramento King con 32 y 25. En el cuarto, Phoenix Sun con 32 y 27. En el quinto, Los Ángeles Clippers con 32 y 28. Y en el sexto, Minnesota Timberwolves con 31 y 29. En el mini play-in del 7 al 10, se encuentra Dallas Marvin en el 7 con 31 y 29. New Orleans Pelican con 30 y 29. Gordon Steyward en el noveno con 29 y 29. Y en el décimo, OKC Thunder con 28 y 29. Recuerden que el mini play-in se juega un partido entre el 7 y el 8. Y el que gana, automáticamente clasifica en el séptimo lugar. Y el del 9 y el 10, el que gana, se enfrenta al que perdió del 7 y el 8 para sacar el octavo lugar. Del 11 al 15, se encuentra en el 11. Utah Jack con 29 y 31. Portland Triples con 28 y 30. Los Ángeles Laker en el 13 con 27 y 32. En el 14, San Antonio Spool con 14 y 45. Y en el 15, Houston Rocky con 13 y 45. Es el standing de la NBA. Recuerden, en la UEFA Champions League, en el fútbol soccer, el equipo del Dolmos venció 1 a 0 al Chelsea. Y el Benfica 2 a 0 al Club Bruja. Eso en la Champions League. En el partido de la Liga de España, ayer el Real Madrid ganó 4 goles por 0 al Edson. En la Liga Premier, el Manchester City venció 3 goles por 1 al Arsenal. En la Liga Mexicana, Guadalajara venció 2 goles por 1 a Tijuana. Monterrey, 2 goles por 0 a Querétaro. Y Necaza, 3 goles por 1 al Unán. Los partidos para hoy, en la Liga Mexicana, el Mazatlán versus el Pachuca a las 10 de la noche. En la NHL, mi gente, los partidos de ayer, el Maple Leaf venció 5 a 2 al Black Cup. Coyote, 1 a 0 al Lightning. Red Green, 5 a 4 al Oil. Avalancha, 3 a 2 al Will. Salvers, 7 a 3 al Duck. Y Ranger, 6 a 4 al Cormon. Los partidos para hoy, Canadiens versus Huracani a las 7. Jack versus Blackjack a las 7. Pander versus Capital a las 7. Brin versus Predator a las 8. Red Green versus Frammer a las 9. Derby versus Blue a las 9. Flyer versus Kraken a las 10. Y Sharp versus Golden Knight a las 10. Esos son los partidos para hoy, en la NHL. Les voy a hablar un poco del juego de estrella, que ya se acerca el día para jugar el juego de estrella. En la competencia de donqueo, se encuentran Ken John Martin Jr., Mark McClellan, Trey Murphy 3, y Jericho Sims. Esos son los cuatro participantes para Slumdome, la competencia de donqueo. En la competencia de Skritchhallen, se encuentra en el equipo 1, se encuentra el Team Autotocombo, con Alex Autotocombo, Gianna Autotocombo, y Tanasia Autotocombo. En el Team Jacks, se encuentran Jordan Claxton, Walker Kessler, y Colin Sexton. Y en el Team Rock, se encuentra Pablo Banquer, Jaden Ebbett, y Javari Smith Jr. En la competencia de tres puntos, se encuentra Taren Halliburton, Tyler Herro, Bodice Hill, Kevin Welter, Damian Lira, Lowry McKinnon, Arthur Simon, y Jason Tatum. Eso es alguna de las competencias que habrán en el juego de estrella de la NBA, que se acerca también al juego de celebridades. Ustedes saben, viene el juego de celebridades. No olviden, seguir nuestra plataforma, Filillo TV Show, suscribirte, darle a me gusta, comenta, y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma, y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños, que le entregamos útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos, y los ancianos, comida, pampas, ropa, y muchas cosas más. Mientras tú te suscribes, más personas pueden recibir ayuda, porque suscribiéndote a nuestra plataforma, aporta a los más necesitados. No tienes que dar dinero, solamente suscribirte a nuestra plataforma, y tendrás informaciones, bochinche, deporte, entrevistas, postcard, y muchas cosas más. Recuerda, seguir nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube, Filillo TV Show. Gracias a la bendición, y la gracia de Dios, llevamos 10 años, haciendo la obra, ayudando a los más necesitados, y este año, cumplimos 11 años, y más adelante, estaremos anunciando, dónde será la próxima entrega, y estaremos transmitiendo, en vivo, en nuestra plataforma, y también, informando por, la plataforma, de Facebook, y de Instagram. Sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!